Las autoridades de tránsito nacional de Nicaragua aplicaron más de 8.000 multas a conductores en la última semana. Se garantizó la regulación vial en 75 tramos de carretera de peligrosidad las 24 horas del día con 511 puntos críticos cubiertos, teniendo como resultado que en 96% de los tramos con cobertura policial no se registraron personas fallecidas ni lesionadas en accidentes de tránsito. Se requisaron 6.787 vehículos, entre ellos motocicletas, camionetas, automóviles y camiones. Al mismo tiempo se les dio mensajes de prevención a sus conductores y pasajeros. Aplicación de 8.457 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, tales como el exceso de velocidad, invasión de carril, conducir en estado de ebriedad. 120 conductores de motocicletas fueron multados por conducir en estado de embriaguez. En unidades policiales se ocuparon 322 motocicletas. Se multaron a 1.217 conductores que no utilizaban el casco protector. Edgar Sánchez, comisionado de la Policía Nacional, dijo que ocurrieron 837 colisiones, 16 fallecidos y 28 lesionados en la última semana. En 144 municipios del país no se registran personas fallecidas. Ocurrieron 837 colisiones, resultaron 16 personas fallecidas y 28 lesionados. Relacionada esta información con la semana anterior, disminuyeron en 7 las personas fallecidas e incrementaron en 3 los lesionados. De acuerdo a su condición, de los 16 personas fallecidas, 7 fueron conductores, 5 peatones, 4 pasajeros. Las principales causas, un fallecido, 7 por exceso de velocidad, 4 por estado de ebriedad, 2 por invasión de carril, 1 por no guardar la distancia, 1 por conducir contra la vía y 1 por imprudencia peatonal. La Policía Nacional recuerda a conductores y a pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar, teniendo una actitud responsable, prudente y de cortesía. Respete los límites de velocidad y atienda las señales de tránsito. Peatones en la vía pública caminen con prudencia. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Motociclistas y ciclistas, usar siempre casco de protección y chalecos reflectantes. Revise el estado técnico mecánico de su vehículo. Frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevía. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes, cuando su vehículo se le dañe en la vía pública y esté ocupando carriles de circulación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.